El hombre latino quiere estar lo que le gusta a la mujer Que le llenamos de cariño, le llenamos de placer Que le llenamos de cariño, le llenamos de placer Aunque mencionamos mentirita Sin querer metemos la patica Y peleamos por tonterita Ignoramos nuestra incapadita Le damos cariño Mucha sabrosura Mucha chulería Y mucha ternura El hombre latino es Fuego, 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 fuego Te lo recomiendo Oh, oh, no viene apretado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!